Muy buenas noches, bienvenidos al Hospital de la Mazataza. La razón de estar aquí con ustedes es discutir el tema de COVID, calmar ansiedad y contestar dudas que han salido en las redes sociales durante estos últimos meses. Para esta charla, ya luego de Tertulia, nos acompañan el doctor Pedro Benítez, que es director médico del Hospital Zama, además jefe de Educación Médica. Pedro ha sido compañero sobre 30 años en el hospital y dirige, y que es miembro también de la Escuela de Medicina de Ponce. En un lecto cronológico, le damos también al doctor Jesse Alemán. Jesse es un compañero de la Escuela de Medicina de Ponce y es el director del cuidado crítico del propietario Lama, teumólogo, una de las decisiones del presidente de esta institución que nos da mucho orgullo. Y una amiga de muchos años, la doctora Zapata y la ingeniería Zapata Gómez, compañera de nuestra residencia, amiga de muchos años. La Facultad de Damas, la Junta de Directores de Orden, que ustedes nos visiten juntos. Y durante este diálogo, que va a ser espontáneo, aunque sí les digo que va a haber algunas preguntas que ya las tenemos preparadas, no nos vamos a engañar, pero también la prensa nos hará preguntas. Y habrá un tiempo para que ustedes nos hagan saber sus dudas e inquietudes. Si no las sabemos, las buscamos. Pero la información que les vamos a dar está centrada en la literatura médica, información del CDC, la Unión Mundial de la Salud y en el American College Physician, donde realmente yo saco la lata porque no se pescan diariamente desde la literatura médica. una pandemia. ¿Qué es pandemia? Es algo universal. Este virus se ha propagado por alguna razón. Pero yo quiero aclarar una duda que sale en la prensa, sale en la comunidad. Pedro, coronavirus, coronavirus, COVID, ¿no? No, coronavirus son, hay muchos coronavirus. La mayoría de los coronavirus que nosotros conocemos lo que produce son infecciones mayormente de tratos respiratorios superiores, la gripe, algún paciente, especialmente niños con diarrea, problemas abdominales. Así que esos son todo tipo de coronavirus. Coronavirus 19, que es por el que estamos hablando ahora, o COVID-19, es un tipo de coronavirus y se le llama COVID-19 porque en el 2019 fue cuando surgió este virus. Así que, pero el coronavirus, el COVID es un coronavirus, pero no todos los coronavirus son COVID-19. Más o menos se empiezan a hablar de los coronavirus desde 1960. Y la pregunta es a Dred, que vimos en las redes sociales de una persona que utilizaba de guía para ella decir, no, esto lleva mucho tiempo, esto es un invento reciente, porque decía, y perdonen si fue el insolo, winter, por lo que sea, decía, ¿a quién dice coronavirus? Por lo tanto, esto es una cosa que ha, se están diseminando para causar cambio. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque como dice Pedro, los coronavirus se han identificado desde hace varios años. Pero el COVID-19, que es el que nos está preocupando, pues, surgió en el 2019, como todos sabemos, en Chile. ¿Y por qué se ha diseminado? ¿Por qué se ha convertido en una pandemia? Se ha convertido en una pandemia porque por ser un virus nuevo, se cree que este virus era un virus que está hace años en los animales. Nunca había pasado al ser humano al ir hacia los seres humanos. Y como ustedes probablemente han escuchado, que se enfermaron un sopa de prosiega, ¿no? Que ese tipo de virus fue el que lo causó. La cuestión es que era una enfermedad de animales y ahora están los seres humanos. Los seres humanos no tenemos o no teníamos ningún tipo de inmunidad contra ese virus. Esa es la razón por la cual el virus se ha propagado tan rápidamente porque nadie en el mundo tenía inmunidad contra ese virus. Y esa es la razón que ya después hablarán acerca de los tratamientos, de por qué entonces una de las cosas que se dice en usar plasma de personas que han tenido una enfermedad que ahora tienen anticuerpos contra esa enfermedad. Y eso también es lo que queremos hacer con la vacuna. Ok. Pero los virus pueden cambiar, pueden mutar, los virus pueden mutar. Gracias a Dios, hasta ahora, y eso es uno de los problemas que hay, por ejemplo, cuando estamos hablando de crear una vacuna para VIH, para SIDA, pues el virus de SIDA muta. No se ha podido crear una vacuna contra ese virus. En el caso del COVID, obviamente no tenemos todavía una vacuna. Se está trabajando fuertemente en eso, pero sí se ha encontrado que la vacuna es efectiva porque hasta ahora no ha habido mutación de ese virus. Así que esperamos que si no muta, de aquí a año y medio podamos tener una vacuna que sea. Hacer una aclaración. Una de las medidas de prevención que hay que hacer es el distanciamiento personal. Nosotros usamos la mascarilla todos los días. Entramos a la institución y vamos a nuestros quehaceres diarios con las mascarillas. Por razones de diseminación de audio, nos la quitamos. Por otro lado, yo sé que el doctor alemán, yo sé que SIDA hace su medida de prevención y por eso nos sentimos seguros y tranquilos de estar cerca de uno de los dos en estos momentos. No hay mucho de la prueba. No hay mucho de la prueba, también para el negativo. Ok. Y nada. Influenza COVID-19. ¿Qué es más agresivo? Bueno, estamos hablando de dos virus respiratorios. Por un lado tenemos el virus de la influenza, que este virus, que como sabemos, nos puede afectar el pulmón, obviamente. Nos puede afectar una pulmonía, nos puede afectar un fallo respiratorio, nos puede afectar el músculo del corazón, dando una miocitlitis, nos puede afectar nuestro sistema central, dando una encefalitis, nos puede afectar los músculos, dando una miocitlitis, o sea que puede ser el multisistémico. Por otro lado, tenemos el COVID-19, que nos da problemas con ambos pulmones, fallos respiratorios, podemos tener daño permanente a consecuencia de esto. Nos puede afectar también el sistema nervioso central, nos puede dar un stroke, nos puede dar un infarto radiático, nos puede dar un infarto cerebral, nos puede afectar el hígado, nos puede afectar los pulmones, nos puede afectar la arteria, Legetegolano, no puede afectar la sangre, no puede afectar la arteria, dando cangrena. Se ha amputado, no se dice, se ha amputado pierna para personas porque le ha dado cangrena. Así que, verdaderamente, verdaderamente, lo que pasa sería que el COVID-19 es más agresivo que la influenza. También tengo que decir que para influenza tenemos Tenemos una vacuna que se supone que nos vacunamos todos los años, que es bastante efectiva y también tenemos un tratamiento. Quiero aprovechar también la ocasión para a todas las personas que nos estén escuchando que esta temporada de influenza es sumamente importante que nos vacunemos. En los últimos 80 años este es el momento más importante que nos vacunemos, porque a la vez vamos a tener dos virus respiratorios y agresivos a la vez. Y si podemos protenernos contra uno, pues vamos a hacerlo. Así que es muy importante que esta temporada nos vacunemos. Un ejemplo de los virus que mutan frecuentemente es el virus de la influenza, que cambia de año a año, lo mismo que pasa con los virus respiratorios. Así que este virus es nuevo, no se había conocido antes, no es un invento de laboratorio, no. Es simplemente un virus que evolucionó, cambió y llegó por vida respiratoria posiblemente a algún ser humano. Pero hablando de eso, ¿cuál es el método de transmisión del COVID-19? Bueno, como mencioné ahorita, el COVID-19 es un virus respiratorio, así que la transmisión es vía respiratoria a través de las gotas, gotas gruesas, gotas livianas, gotas que pueden ser tan livianas que pueden estar suspensas en el aire. Una persona también se puede infectar a través del ojo, que tenemos que pensar en esa posibilidad, nos puede dar conjuntivitis, ¿verdad?, como una manera de transmisión, pero realmente lo principal es un vía respiratoria. ¿Y en los baños? En los baños, pues, tenemos que tener mucho cuidado porque se ha encontrado la presencia del virus en las heces fecales. No se ha comprobado que hay una transmisión a través de heces fecales, pero sí hay presencia de virus en heces fecales, en personas que estén contaminadas, por supuesto. Hay muchas mujeres embarazadas que están preocupadas hoy en día, la transmisión del virus de la madre al niño. Pues eso, podemos estar hablando mucho tiempo sobre eso, pero hasta ahora lo que se sabe es que no se ha podido comprobar que haya transmisión materna infantil si se ha hecho probar de virus en bebés recién nacidos que han estado positivas y a las 48 horas ya se ha hecho negativos. O sea que realmente no hay posibilidad de transmisión hasta este momento. ¿Y en la lactancia? En la lactancia, pues, la leche materna es bien segura para ese bebé. Se recomienda que el bebé que nazca de una madre que se ha cogido positivo reciba la leche materna. Lo que se recomienda es que la madre extraiga la leche y que otra persona sea quien alimente a ese bebé. En el departamento de salud se está llevando la data. Una data que a veces es un poquito difícil de seguir porque hay dos tipos de pruebas que se hacen a los pacientes y hasta nosotros mismos nos confunden cuál es la que reportan. Lo importante es que ustedes sepan que más o menos se han reportado 12.000 casos en Puerto Rico. Lo importante es que en los últimos siete días se han reportado 2.000 casos. Y ese es el crecimiento sin control que nos ha llevado el gobierno a tomar medidas para tratar de detenerlas. Y eso lo hablaremos al final. ¿Dónde están concentrados los más casos en Puerto Rico? En el área metropolitana. ¿Quién es la razón? Porque, obviamente, un tercio de la población puertorriqueña vive allí. Son Juan, Carolina, Guaynabo, Guayamón. En el área sur, en Ponce, se han reportado a partir de ayer 315 casos. Nosotros también tenemos en Ajunta, Guayanilla. Hubo un área de importancia en la zona sur que fue Yau. Yau que terminaron hospitalizados. Lo mismo que en Seattle. Pero, hablando del COVID-19 en cuanto a su presentación en las pruebas. Jéssico, ¿cómo llega un paciente a sala de emergencia generalmente? Bueno, en su mayoría, la queja principal de un paciente con COVID-19 viene siendo síntomas respiratorios. Cuando llegas a la emergencia, por supuesto, el COVID se presenta, ¿verdad? Tiene una variedad de presentaciones. Puede ser gastrointestinales, puede ser respiratorio, puede ser fiebre, como un flujo común. Fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, en los músculos, como pueden referir. Dolor de garganta. Hay unos síntomas, como es la pérdida de olfato y de gusto, que se ha identificado como bastante asociado al COVID y que quizás es uno de los síntomas iniciales que puede presentar. Si el paciente no está inestable, ¿se puede enviar para la cama? Sí, la realidad es que el tratamiento para un paciente que llega a sala de emergencia, que no requiere una hospitalización porque realmente el tratamiento que se va a proveer en la casa no va a variar de lo que se le puede brindar en el hospital, pues debe irse a la casa porque usualmente es hidratación, tratamiento con acetaminofén para los dolores, y tiene que estar pendiente a la evolución de los síntomas. Claro, pero todo el mundo tiene un vecino que es astronauta, peñiguero, urolólogo, neurólogo, psicólogo, y te va a decir, pero el médico de sala de emergencia no te dio un antibiótico cuando te vieron allí. Es un antibiótico necesario para un paciente que asume que tiene COVID. No, para estos pacientes usualmente es hidratación y, como dije anteriormente, acetaminofén, sí hay un antiviral que se está utilizando, que tiene un nombre raro que aprende a decidir. Este medicamento sí se está utilizando, pero eso es en el hospital. Es un paciente retroviral para un paciente admitido, pero para la casa, no. Admitiste al paciente porque está deshidratado, tiene náuseas, tiene vómito, sabe que no va a inmediar líquido, requiere un antibiótico en ese momento ese paciente. Nuevamente, para el vecino que es astronauta, su color minero. No, la realidad es que no. La única razón para poder dar un antibiótico a un paciente que se ha admitido por COVID es que desarrolle una infección bacteriana sobreimpuesta, que podría pasar, ¿verdad? Es algo que se podría describir específicamente estando en un hospital. Pero para COVID no hay antibiótico. En este hospital, Pedro, ¿hay áreas designadas o hay cuartos de presión negativa listos? O sea, en este momento nosotros hemos habilitado el piso 9, la parte posterior del piso 9. Tenemos 11 cuartos de aislamiento con presión negativa. Y estamos en el proceso de habilitar tres cuartos más con eso y usar esos cuartos para los pacientes de COVID. Tienen sus monitores, tienen todo para darle el tratamiento adecuado a los pacientes de COVID. Gracias a Dios, el día de hoy no hemos tenido necesidad de usarlos, pero esos cuartos están así. Obviamente, si tuviéramos el número de COVID mayor que los cuartos que tenemos de aislamiento, entonces tendríamos que usar los cuartos de aislamiento que tenemos que encontrar un piso ahí en las unidades de intensivo. Por lo más intensivo con Jessy, el paciente se complicó. Hay ventiladores disponibles, no solamente en nuestro hospital, sino en Puerto Rico, por los ataques que compartes diariamente en este momento. Mira, eso es bien difícil de predecir. Nosotros tenemos disponibles ventiladores. La realidad es que nadie quiere llegar a ese momento en que no haya ventiladores para utilizar. La data que nosotros podemos estar viendo va asociado a COVID, pero tenemos que recordar que no solamente se distribuyan pacientes por COVID, porque ahora mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos pacientes en ventilador, ninguno es COVID positivo y vienen por otras condiciones. Así que, además de estar trabajando pacientes en ventilador por COVID, trabajamos pacientes regularmente, ¿verdad? Hay ventiladores que necesitan ventilación por otras condiciones crónicas, como problemas cateascos, pulmonías por otro organismo, ese tipo de cosas. Así que, hay ventiladores, pero realmente no es que todo está reservado para COVID y tenemos la necesidad de tratar muchas condiciones. Así que, no queremos llegar a experimentar una necesidad de más ventilador porque realmente están escasos. Lina, ¿se muere todo el mundo que tiene COVID? Pues, no. Si fuera así, yo soy como 17 millones de personas menos ahora mismo en el mundo. Tenemos que recordar también que un 80% de estas personas van a estar asiindomáticas. Así que, del 20% que queda, hay un 15% que le da una enfermedad leve y solamente un 5% pues desarrollan una enfermedad bastante segura. Entonces, uno de los problemas que está ocurriendo para seguir adelante es que ha tenido que el gobierno tomar medidas nuevamente, es que por varios meses la positividad de las pruebas era de 1 a 1.5. De cada 100 personas en Puerto Rico que se hacían una prueba, 1 o 1.5 salían positivas. Ahora esa curva empezó a cambiar. Empezó a cambiar en ciertas, para nosotros en unas fechas específicas. La mortalidad es baja. Cuando estamos comparando con la cantidad de pacientes que se admiten en Puerto Rico, la mortalidad está rondando alrededor de 1 a 1.5. Y esto es más o menos comparable con Estados Unidos y otras localidades, por supuesto. Pero, ¿verdad? Una mortalidad, independientemente, es significativa, sea 1 por ciento, sea 1.5 cuando le toca a uno, definitivamente es significativo. Eso es muy importante porque hay algunos líderes de los Estados Unidos que dicen, pues mire, salgan todos juntos, y a la larga pues van a sobrevivir a uno. Pero si tomamos el 5 por ciento de un millón, eso significa que 50 mil personas van a morir. Así que, por eso cuando vemos las noticias, tratamos de entender cuál es el planteamiento, no, realmente no lo puedo entender. Igual que ustedes, nosotros vemos las noticias y tratamos de entender cuál es el planteamiento, no lo puedo entender. Vemos los periódicos, vemos CNN, vemos Fox, y hay algunas cosas que tampoco podemos explicar. El hecho de que el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Brasil digan, no tomen medidas, nosotros como salubristas no lo podemos aceptar. El uso, Pedro, el uso de plaquenil, el uso de antibióticos para... Está comprobado que estar usando estos productos antibióticos para prevenir, no sirven para nada. En fin, está probado que aun cuando el presidente del grupo estaba diciendo que usara plaquenil, y él se había puesto el mismo en plaquenil para evitar, eso no evita nada, no nos protege nada. Los últimos estudios han demostrado que no tiene ningún efecto en el COVID-19. Y al contrario, hay estudios que la mortalidad aumenta, ha aumentado, ha aumentado. Al revés, es a peso. Igualmente, como dijo anteriormente Jessy, el uso de antibióticos para COVID como tal, para cualquier virus, no funciona. Los antibióticos no hacen nada con los virus, trabajan de una manera diferente. Así que, estar usando este tipo de medicamento, pues, no nos va a ayudar en nada. Y aun, como dijo ahorita Jessy, de la actividad, que la actividad todavía se considera, aunque se usa, todavía se considera experimental. hay que explicarle bien al paciente, del uso del medicamento, y las posibilidades de que tuviera reacciones adversas, porque se le ha dado el previsto que usarlo, off the label, como se dice, ¿verdad? Con emergencia. Con una emergencia, no es porque, en verdad, se haya probado. Pero, estamos en una emergencia y tenemos que tratar de buscar el método para combatir. Y eso, inclusive, el intercambio de plasma en pacientes que han tenido COVID anteriormente, eso es experimental también. O sea, que eso conlleva unos estudios y unos permisos especiales. No es que si llega Chevo aquí, hay que... Tiene que tener unos criterios para poder tener ese tipo de terapias. Y, Gina, si yo me infecto con COVID, yo me infecto con COVID, ¿desarrollaré inmunidad el resto de mi vida? No, la contestación a eso es que no. Hay personas que a los tres meses tienen anticuerpos, y ya a los seis meses han tenido anticuerpos. Ustedes se pueden recortar. Sí. Porque no, no son las... no son las de esa manera. Hay algo que queremos discutir con ustedes, y el evento Jessy nos va a ayudar, es cuando hacer las pruebas que se... Ustedes están escuchando todos los días, la molecular, la de antígenos, las anticuerpos. En una tabla está disponible, y él nos va a llevar... Y lo digo con el mayor respeto, todos tenemos pacientes que tienen fiebre, y asumen que tienen COVID, y mañana quieren hacerse la prueba. Vamos a ver si tenemos la tabla disponible para poder que Jessy nos la vaya llevando según el curso de la enfermedad. Y le diga al público, aquí en este momento esta es la que se va a usar, y esta es la... en este momento la que ustedes van a usar. Bueno, no se usa por usarla. Ok? Vamos a ver. Pues... Nada, realmente cuando el paciente se expone a COVID-19, vamos a tomar eso como un día número uno. Se espera, verdad, que más o menos al tercer día, es que los pacientes van a estar... van a empezar a tener la posibilidad de empezar a tener una replicación del virus dentro del organismo, específicamente el tracto respiratorio alto. Síntomas varían entre los 2 a 14 días, pero realmente el time frame que más comúnmente se ve es alrededor de los 5 días, que es cuando va el paciente a presentar sintomatología y está asociado al momento de mayor número de virus que se puede detectar en ese momento. O sea que el día 5 o 6 es el día perfecto para empezar a utilizar una prueba, verdad, molecular de COVID-19, que es la que ustedes han visto por, verdad, comúnmente en la televisión y en distintos otros lugares, que es la que se hace por medio de la nariz. La famosa PCR. La famosa PCR. Para mí es la prueba indicada todo el transcurso de la condición. Sí se ha visto que después del día 21, como digo, en promedio, la cantidad de virus baja en el cuerpo y, por supuesto, lo más probable sale negativa en el PCR o en esta prueba. Las pruebas serológicas, que es la que conocemos como la IgM, IgG, verdad, es una prueba que se utiliza usualmente de screening, si es que la quieren utilizar de esa forma. Como sabemos, ya es muy tarde. Para utilizarlo, usualmente ese IgM viene haciendo un pico cerca del día 14. O sea que ya ese paciente lleva 14 días con el virus rondando. Así que no es una prueba que se puede utilizar para hacer un diagnóstico, porque ya el paciente va a haber pasado o los síntomas o ha habido, ha estado, verdad, asintomático, pero infectando a otras personas. La IgG varía también más o menos alrededor del día 16 el que viene a ser su pico. Se podrían utilizar poco antes las pruebas, pero realmente mi recomendada es PCR, verdad, porque es la prueba que realmente nos va a hacer el diagnóstico en el momento adecuado y con mayor tránsito. Muchas veces van a ver que si van a cirugía, los síntomas o recomendaciones de la Academia de Gran Cirugía piden que se hagan la prueba de IgG, IgM, por qué. Realmente, no le sabría decir. Yo creo que es un poco de un problema de información y de cuando realmente hay que hacerse la prueba. Si se hace IgM, IgG y sale positivo, realmente hay que confirmarla con un PCR, como quiera. Así que la prueba, lo indicado sería alrededor de más o menos de 3 a 5 días, porque dije que es el tiempo de desarrollo de poder presentar sintomatología. Ya el día 13 se considera una persona que puede infectar a los demás, pero realmente la cantidad de virus alta viene siendo el quinto día. Así que debería estar entre ese tercer a quinto día la prueba antes de la cirugía, ¿verdad? 3 a 5 días antes para poder estar dentro de un periodo 6, porque yo me puedo hacer la prueba ahora, salir y ir a volver o a cualquier otra de estas entidades y por qué infectarme ahí y llegar a la cirugía con el virus. Y me hice la prueba y la prueba va a salir negativa porque me la hice exactamente antes de tener la exposición. Así que yo lo haría 3 a 5 días antes de la cirugía. Pero si me pregunta IgM y IgG para mí hoy día todavía a mí no me va a confiarse. Déjame interrumpir porque se sepa que nosotros el protocolo en el hospital Damas, el protocolo para hacer cirugías electivas es que el paciente tiene que traer una prueba molecular, una prueba PCR negativa de 5 días. No se permite llevar un paciente a una cirugía electiva con una prueba serológica, o sea, una prueba de anticuerpo. O sea, que en eso nosotros hemos sido bien, pero que bien es. La única ventaja que yo le veo en un momento de crisis es que la prueba va de antígeno, IgM, la puedes tener en 20 minutos. Y un paciente que tú tienes, no sabes si realmente estás tratando o no influenza o un microplasma o qué sé yo, quizás te pueda dar una idea, se la hace y en 20 minutos pudieras tener una respuesta. Bueno, no te lo descarta, no te lo descarta. Exacto. Pero si sale positiva vas a tener que ponerme un pequeño idea, pero tienes eso de falso negativo y falso positivo que habrá un poco de eso. Lo que pasa es que todo va a depender, como el doctor le me explicó, del momento en que se haga la prueba. Si yo me infecto hoy y voy mañana y me hago la prueba, me hago la molecular, va a salir negativa. Yo me hago una rápida y puede ser que salga negativa también. Pero si es alrededor del quinto día, después de la exposición, pues puede ser que la serológica salga negativa, pero la molecular va a salir positiva, porque todo va a depender del momento en que la persona se infectó. Por eso hay falsos negativos y falsos positivos. ¿Cómo detener este virus? Como saludista, como infectóloga, ¿qué tú recomiendas para tratar de detener la diseminación de este virus? Bueno, en el momento lo que podemos hacer es lavarnos las manos frecuentemente, ponernos la mascarilla adecuada, distanciarnos de las personas, de estar a más de 6 y 7 instancias. Aquí estamos así, pero ya explicamos la razón. Verdaderamente es lo que podemos hacer en estos momentos. Tocamos algo, lavarnos las manos. Perdón, recuertemente, durante el día, tenemos que recordar que, como dije, es un virus respiratorio y se usa en partículas o botas de nuestra boca o de nuestra nariz, es partículas más pesadas que van a caer sobre la superficie de la mesa, de la silla, de una puerta, de cualquier cosa que nosotros vayamos a tocar. Así que siempre debemos estar lavando las manos, perdón, de una de las situaciones cambiantes de esta enfermedad geodinámica, como dijo el doctor Benítez, que lleva 6 meses más o menos. Al principio se hablaba de que las mascarillas eran malas y la razón es que en Wuhan, donde salieron los primeros estudios en China, las personas no usaban las mismas mascarillas todo el tiempo, de todo el tiempo, y esas se saturaban de los virones. Entonces, manipulación, tocar, qué sé yo, ¿no? Por eso en ese momento las mascarillas no se recomendaban. Nosotros que hemos estado en equipo de trabajo ya para febrero o marzo, no las usábamos cuando estábamos juntos. Cuando la data cambia, entonces nos dice, sí, el punto es que tienes que usar las mascarillas más frecuentemente y me explico, son las mascarillas quirúrgicas, como las que tiene la doctora, se recomienda hasta cambiárselas dos veces al día, cada cuatro horas. Y así fue cambiando la data y entonces empezaron a salir las famosas mascarillas que ya estaban, la I-95, que es parecida a la que el doctor tiene. Todo el mundo empezaba a buscar la I-95, N-95, gracias, la N-95, pero eso tiene, son buenas, debe ser la que uno usa, pero la realidad es que para que realmente haga su función, tiene que, en buen castellano, fitear, o sea, que selle, selle bien. Y eso no lo tiene la mayoría de las personas. Nosotros no hicieron esa prueba, ese adjunte, ese fiteo, en buen castellano, una vez y no se hace continuamente. Y tiene que ser esa mascarilla, esa marca de la mascarilla para usted. Bien, no es cambiarse de laboral. Así que eso fue evolucionando, de ahí en adelante es que se toman medidas y nosotros aprendimos también a que la mascarilla era alto continuo, que es un requisito para entrar a este hospital. Sí. Nosotros hemos desarrollado múltiples proproporos, ¿verdad? Tanto para cirugía como para medicina, para los pacientes que están a los hospitales, etcétera, las de la provincia. Y entre eso, lo que está diciendo el doctor Mayravel, todo paciente que venga al hospital, toda persona que venga al hospital tiene que usar mascarilla, no puede estar usando guantes, que ese es otro error los pacientes. El personal cree que usar guantes los protege, ¿no? Lo que hace el guante es darle una falsa seguridad a la persona y se lava pelo las manos. Así que no permitimos que usen guantes para entrar al hospital y tienen que usar mascarilla, están obligados a usar la mascarilla. Ok. Sí, quiero mencionar que hablamos de la mascarilla quirúrgica y hablamos de la N95. Quiero hacer una diferencia entre ambas. La mascarilla quirúrgica es la que utilizamos por ahí cuando estamos en el hospital, cuando estamos afuera. Y esta mascarilla nos va a proteger, ¿verdad? De algunos derrames, de fundos corporales de algún paciente y también va a evitar que salga de la boca o de la nariz alguna secreción, algún fluido. La N95 es la mascarilla que se se supone que selle, de esa manera no salga nada al exterior ni tampoco entre nada del exterior. Esta mascarilla, la N95, va a filtrar partículas bien pequeñas y el 95 es porque filtra el 95% de las partículas pequeñas. Esa es la diferencia entre ellos. Porque al principio de la charla, de la textulia, nosotros explicamos que por razones de audio, nosotros no estamos usando la mascarilla. Porque en el día a día, lo usamos, aun cuando nos compartimos, porque somos colegas, somos muy amigos. Pero entre nosotros, usamos la mascarilla, pero si usamos, nos la ponemos ahora para el audio, no se va a escuchar bien. Así que hicimos esa salvedad al principio de la transmisión. Pedro, tu eres miembro de la transmisión de hospitales. Los hospitales de Puerto Rico hablan, se comunican, están tomando directo y se juntan. Definitivamente a través de la asociación de hospitales, nosotros constantemente estamos en comunicación. Todos los hospitales de Puerto Rico, por regiones, por ejemplo, en la región de nosotros, el área suroeste, pues nos mantenemos también comunicados entre los hospitales. Porque puede que un hospital tenga necesidad de algún equipo que yo tenga, yo estoy usando en este momento como contamos que está. Pero la realidad es que, como tu mencionaste anteriormente, Miguel, el problema que hemos visto es el aumento que ha habido en los casos positivos de COVID, y obviamente por San Juan, el área metropolitana, tenemos más población en los demás los hospitales también. Obviamente los hospitales en el área metropolitana tienen muchos más casos positivos de COVID que los que tenemos en el área suroeste. Nosotros, como dije anteriormente, nada más gracias a Dios hemos tenido la bendición de que no hemos tenido casos hospitalizados positivos de COVID, pero sabemos que los hospitales en la región, en la región suroeste, todos han tenido casos positivos. Y todos, todos estamos preocupados por el aumento, porque sabemos que si las cosas siguen como van, tarde o temprano, vamos a tener muchos casos admitidos, y entonces el problema que tenemos es que se podría producir una escasez de productos. Así que tenemos que ser extremadamente cauteloso y seguir los protocolos al pie de la letra. Los protocolos están hechos para uno seguir sin excepción. De acuerdo, de la misma forma que en la zona sur, los hospitales se comunican por un grupo de trabajo que desarrolló la decana de la Escuela de Medicina de Ponce, la doctora Álvaro Rodríguez, con la alcaldesa. El doctor Alemán y este servidor participamos de ese grupo de trabajo y compartimos información en los hospitales de la zona sur. Hablamos de necesidades, de positividad de casos, nos ayudamos a compartir equipos. Hay un grupo que recoge y hace campañas para adquirir, y cuando estaban bien escasos, los equipos protectivos, pues uno de los líderes, en este caso fue la doctora Dómenes, se encargó de conseguir equipo y de diseminarlo en los hospitales de Puerto Rico. Así que los hospitales nos ayudamos, aunque siempre hay una competencia natural, ok, y nos damos el trabajazo, y qué sé yo, pero en este caso realmente se comportan como amigos, los primeros hermanos que deben... A la hora de la verdad, igual pasó, pasó el huracán María, todos los hospitales nos comunicamos, y en el ácido oeste nos ayudamos unos a los otros. Una cosa es la competencia y otra cosa es proteger al público, así que estamos para dar servicio a nosotros. Una de las razones que hablamos por qué los censos han bajado, porque mucha gente dice, antes del hospital estaba al 90%, ahora no es necesario, no era necesario meter esos pacientes. Lo que pasa, eso es un problema serio que estamos teniendo, y ahora en la asociación de hospital hay una campaña para dejarles saber a las personas si en algún sitio los pacientes están protegidos, que es en el hospital, porque los protocolos que hacemos es para eso mismo, para proteger a los pacientes que no haya interacciones de pacientes contaminados o infectados, y pacientes que no tengan COVID. La razón por la cual han bajado tanto los censos, y eso ha afectado la economía de todos los hospitales, no hay un solo hospital en Puerto Rico que no se haya visto afectado con esta pandemia del COVID, es que los pacientes tienen miedo de venir al hospital, por miedo a contaminarse, a contagiarse con el COVID, así que dejaron de venir a las salas de emergencia, se cancelaron todas las cirugías electivas, y se cerraron las oficinas médicas, por lo tanto hubo una disminución en el sexo de los hospitales, de todos los hospitales. El problema que estamos teniendo es que muchos de estos pacientes que si requieren venir al hospital o estar hospitalizados, están quedando en su casa, algunos cuando vienen traen unas condiciones extremadamente críticas y muchos mueren en la casa, porque no se han dado el seguimiento que necesitaban. Así que definitivamente los censos han bajado, pero por el miedo a contagiarse con la enfermedad, cuando en verdad hemos aprendido bastante, siguiendo los protocolos, les puedo decir que estamos mucho más seguros dentro del hospital que los que podríamos estar en las tiendas, en los shopping centers, etc. Y estamos viendo pacientes más complicados, mucho más complicados. Como tú dices, porque no buscaron ayuda a tiempo. Hemos visto casos de gangrena de dos semanas, por lo cual la señora dice que tenía miedo. Y la realidad es que son pacientes que están llegando mucho más complicados, pacientes con dolores de pecho de dos semanas que no quieren venir y les permiten usar esto. Tina, los aires acondicionados, ¿es verdad eso de que si yo tengo el aire me puedo contagiar? Lo que pasa es que los aires acondicionados que estamos acostumbrados a ver, lo que tenemos en nuestras casas, que son las consolas, y hay muchos sitios, muchos sitios comerciales que también tienen este tipo de aire acondicionado, pues lo que hace el aire acondicionado es que recitula el mismo aire. ¿Verdad? Puede ser que yo estando aquí, suponiendo que yo estuviese infectada y hay una persona a 10 pies de mi, que estuviese un aire de estos en el presente, ese aire estaría recirculando y aunque la persona esté lejos se podría infectar. Existen unos aires que tiran cierto número de cambios de aire por hora. 5 cambios por hora, 7 cambios por hora, 10 cambios por hora, 12 cambios por hora. Y con estos aires acondicionados, pues sí hay bastante seguridad. ¿Tú estás de acuerdo con las directrices que tiró el gobierno de este evento, o tú serías más estricta? Sé que esta tarde se viene a una nueva directriz, de cerrar los domingos de nuevo. Yo pensé a pensar que eso iba a ser parte de las últimas directrices. Así que sí, que estoy de acuerdo. Si todos los pacientes que tienen síntomas de COVID, sé que se tratan de esto anteriormente, que tienen fiebre, catástrofe y todo, automáticamente, ¿vas a ir a la sala del menú? ¿Se tiene que ir a la sala del menú? La realidad es que no. No necesariamente, para ir a una sala de emergencia y ocupar un espacio para el tratamiento de un paciente de COVID, realmente tienes que tener un compromiso, algo que te preocupe. Usualmente es falta de aire, pero como he dicho antes. Por ejemplo, si un paciente de edad avanzada, que tiene mucha fiebre, puede presentar diarrea, vómitos, se puede deshidratar. Ese paciente sí tiene que buscar ayuda. Verá, si es que el paciente no puede ser hidratado en la casa o si es familiar, no desconoce la forma de tratarla. Pero realmente, verá, lo ideal sería que el paciente buscara hacerse la prueba, que piensa que tiene el coronavirus, para identificar, identificar quizás el círculo de personas a las cuales expuso durante ese tiempo y aislarse en su casa, hidratarse bien y tratarse sintomatológicamente. Si no, a ver si presenta algún problema que él desconozca, porque esto hay que ser realista. Si hay algo que le traiga dudas o le traiga preocupación, lo mejor que puede hacer es buscar ayuda. Y llamará a su médico... A su médico primario, o contactará a su médico, ¿verdad?, de confianza. Y si tuviese algo que le comprometiera, pues llegará a una sala de emergencia a buscar ayuda. No sé, supuestamente en agosto es una de las cosas que se había hablado de empezar las clases, pero realmente como estamos últimamente, que estamos teniendo de 200 a 300 casos nuevos por día, llevamos así un tiempo, así que yo no creo que las clases puedan empezar. Las clases presenciales en la escuela puedan comenzar en el ambiente de agosto. Hay algunos estados que están subiendo internamente, o las instituciones, perdón, internamente están discutiendo si empezar en octubre. Pero como esto es dinámico, no sabemos realmente cuándo va a empezar, así que tenemos que ir día a día para entonces tomar decisiones. Creo que la prensa tiene preguntas para nosotros. Vamos a pasar con las preguntas de los medios. El primer turno es de Joselías Torres, WPAB. La misma cantidad de casos que hubo en 45 días al principio, lo hemos tenido en una semana. Mi pregunta es al panel, si entienden que debemos retornar literalmente a las condiciones de cierre y de limitaciones que había, que se habían impuesto durante la segunda mitad del mes de marzo, cuando comenzó la cuarentena. Sí, yo opino que el 31 de julio eso se va a reevaluar y opino también que si, como mencioné anteriormente, si se va a seguir, ¿verdad? Vamos a ver esta tendencia de que estamos duplicando y, como dijo ahorita, de 200 a 300 casos nuevos por día. Yo creo que esa es una posibilidad, bien, realmente. Volvamos entonces a lo que empezamos, lamentablemente. Pero el día 31 de julio no sería un día muy tarde para tomar esa decisión, en vista de cómo se ha ido incrementando la cantidad de casos semana tras semana. Sí, yo mencioné el 31 de julio porque hasta ahí es que está vigente lo que la gobernadora dijo, pero de tomar unas decisiones más estrictas, igual lo digo, y si esto sigue 200 a 300 casos por día, definitivamente hay que tomar una decisión antes. Pero por eso, el punto que voy es la urgencia de tomar la decisión, en vista de lo que estamos viendo por los números, obviamente por el comportamiento de la ciudadanía. José, eso es bien importante, José Elía, el comportamiento de la ciudadanía. No podemos permitir que sea nada más... que sea el gobierno el que esté cerrando y diciendo, pues, el domingo no se va a abrir, los shopping centers tienen que estar cerrados, los restaurantes no pueden abrir. Eso me afecta a mí mucho y a ti también, porque nosotros no vamos a ir a comer a los restaurantes. La ciudadanía tiene que cooperar. La razón por la cual ha habido este aumento en contagios no es porque se abrió, es porque la gente no ha seguido las instrucciones. Y nosotros lo vemos en las noticias, todo el mundo en grupo, sin mascarilla, bailando. Ustedes vieron las noticias ayer, los turistas en la calle. Eso es lo que está haciendo que aumente el contagio de COVID. La falta de compromiso de la ciudadanía. Todos los ciudadanos lo que tenemos que ponernos a lavarnos las manos, usar la mascarilla, tener distanciamiento social y tratar de evitar los viajes, que es otro problema que estamos teniendo. Los viajes de aquí para Estados Unidos, los que vienen desde para acá. Eso es lo que hay que controlar. El CDC dice proyecciones de que si todo el mundo o todo el mundo usa la mascarilla todo el tiempo, la enfermedad pudiera controlarse en seis a ocho semanas. El hay bendito en mi carácter personal no funciona. Los cimperts salvaron muchas caras, muchos dientes y fue obligatorio. Hay una multa importante si usted no ha usado el cimperts. Mi sugerencia sería, realmente, poner una multa importante para la persona que no use la mascarilla. Y si no la quiere usar, esa es su casa. Fácil. Así que esa sería mi opinión en cuanto a eso. Vamos a pasar con la próxima pregunta, Carlos Sebas, de Noticias del Paco. Buenas noches. Buenas noches, a ver, ¿me escuchan? Sí, claro. Ok, buenas noches. Buenas noches. El panel del Hospital de Damas. Varias preguntas, quiero ir sobre esto. Ustedes han dicho que el Hospital de Damas no tiene caso. No, no, ustedes no tienen caso en este momento. No, en este momento no tenemos ningún caso positivo del hospital. Ok, la próxima pregunta sería, este repunte que ha ocurrido en el área sur de Puerto Rico, los que hemos estado siguiendo esta tabla, el antes y después, o sea, el antes cuando los problemas, obviamente, que la epidemióloga Fabiola y su nuevo trabajo, pues, detectaron. Y ahora, o sea, es un repunte enorme. El área sur de Puerto Rico, trayendo de aquí a la ciudad de Ponce, como cabecera de distrito, ¿le preocupa el área sur de Puerto Rico con el aumento de casos? Sí, definitivamente, como dije al principio, estamos bien preocupados porque sabemos que el aumento en contagio es en todo Puerto Rico. Así que, hemos tenido, gracias a Dios, pues, no han habido tantos casos en el área sur oeste, pero es porque la población nuestra es menor que la que está en el área metropolitana. Pero, si vamos a base de cuánto es la población, es significativo. Y si en torneo igual, vamos a tener casos definitivamente. Una última pregunta para darle paso a los compañeros. ¿A qué nivel de preocupación ustedes entienden, al panel le pregunto? ¿A qué nivel de preocupación ustedes entienden que está el pueblo entendiendo lo que está sucediendo con el COVID-19 ahora con este repunte? Y me explico, ¿realmente entienden el mensaje o todavía no entienden lo que puede suceder y todas las consecuencias que esto puede traer a este repunte? De mi punto de vista, la persona mayor, 60, 70, 80 años, está preocupado y está consciente. Muchos de los jóvenes, 20, 30 años, creen que son inmortales. Exacto. Y esa inmortalidad no es eterna. ¿Y cómo te lleve ese mensaje, doctor? Si no te cuidas, vas a infectar a tu abuelo, a tu madre, a tu padre, y ahí es que te va a doler. Bueno, protéjelos a ellos, protegiéndotelo. Muchas gracias. Pasamos con Aida Acevedo, de Revista de Medicina y Salud. Buenas noches. Excelente conversatorio. De hecho, si estamos viendo ahorita los comentarios de la revista nuestra, pues hay muchas felicitaciones, porque sinceramente, pues hay hambre, hay necesidad de seguir informando al público sobre qué hay que hacer a las distintas etapas. Muy poco, pues se habla de cuáles mascarillas son realmente efectivas. Sé que la infectora o la zapata habló de usar la mascarilla adecuada. No todos podemos utilizar la N95, ni es factible, ¿verdad? Porque hay que dejarlo para los trabajadores de la salud. Pues quería repasar con ella, quizás, recomendaciones sobre las mascarillas, disponibles en el mercado para el ciudadano común, para que la gente tenga que ser. Y luego conversar, quizás, con el neumólogo o con el director médico del hospital, sobre las pruebas serológicas. Porque, pues hablamos, quizás, de que son muy poco útiles en esta etapa de la pandemia, pero por qué las seguimos haciendo, ¿verdad? Y qué ventaja tiene que a la persona se le den las pruebas. Le ordenen el que salga la serológica y que también salga la molécula. Bueno, bueno, voy a empezar por la parte de la mascarilla. Vamos a empezar por la mascarilla más simple, que es la mascarilla de tela. Que mucha gente la usa, yo la uso en ocasiones. Usualmente, esta mascarilla, pues, va a evitar que salgan gotas o salgan secreciones de la boca, de la nariz de la persona. Pero no va a proteger que esa persona tenga algún tipo de infección. Recordar que estas mascarillas hay que lavarlas, no podemos estar dos o tres filas con la misma mascarilla, hay que lavarlas. También existen otros tipos de mascarillas que también son de tela, pero tienen una válvula, que habíamos hablado esta tarde, una válvula exhalatoria. Esta válvula permite que salga, a través de la válvula, secreciones y gotas de la boca de la persona. O sea, que va a proteger la persona, pero no va a proteger las personas que están alrededor de ella. También tenemos la mascarilla quirúrgica, que es la que yo tengo aquí. Esta mascarilla, pues, nos va a proteger de derrames, de frutos corporales de algún paciente. y va a evitar que salga alguna secreción o algo de la boca o de la nariz. Esto se consigue por ahí, no creo que sea cara, no es una mascarilla cara. Y esa es la que realmente utilizamos aquí en el hospital. O sea, tenemos dos. Sí, dígame. Es que quería preguntarle sobre una nueva modalidad de mascarillas con filtros, distintos tipos de filtros. ¿Eso es una broma? ¿Es algo comercial o realmente funciona? Yo creo que se pueden utilizar. Yo creo que se pueden utilizar porque una mascarilla sencilla de tela nos puede proteger. La idea de la mascarilla es que no salga de la boca nada, que no salgan gotas, que no salgan secreciones. Por eso es que usamos todos mascarillas, para que no suceda eso. Y de esa manera lo tenemos a las personas que están alrededor de nosotros. Así que sí se puede usar. Iba a hablar sobre la N95. La N95 nosotros la utilizamos solamente, solamente. Cuando vamos a ver, evaluar algún paciente que sea sospechoso de COVID o que se sepa que tenga COVID. Solamente para eso. La podemos utilizar en otras condiciones como la tuberculosis. Pero aparte de eso, no estamos por ahí con la N95 y vamos a algún sitio a echar gasolina con la N95. La N95, como se mencionó inicialmente, la debemos dejar para estas ocasiones especiales, estos momentos que puede ser que lleguen, que no queremos que lleguen, que tengamos que ver muchos pacientes con COVID. Que es lo que tenemos. No sé si el homólogo pudiera también comentar sobre el hecho de que hay personas que ya tienen problemas respiratorios, tienen asma, etc. Y si son contraindicadas estas máscaras, porque uno estaría consumiendo su propio dióxido de carbono todo el tiempo. Bueno, pues la realidad es que se ha demostrado en estudios y hay mucha gente orientando sobre esto y la realidad es que no. Es necesario utilizar las mascarillas independientemente de la condición de puntos que tenga. Lo único que puede proveer la mascarilla es un poco más de resequedad en la boca, en el área de la garganta, porque tendemos, como hay un aumento en la resistencia del flujo, pues sí tendemos quizás a respirar un poco más por el área de la boca y se reseca. Pero no va a exacerbar la condición, los beneficios de utilizarla, los riesgos de no utilizarlas se sobrepasan por supuesto. Así que todos mis pacientes, yo siempre los oriento que tienen que tener su mascarilla, que los va a proteger y que ellos son de los pacientes que más riesgo tienen de complicaciones a nivel de pulmón si ya tienen una condición de base. Así que uno puede escuchar los mitos de todas las personas en la calle y se ha hecho una campaña que la han visto en las redes sociales de muchas personas utilizando mascarillas, midiéndose la oxigenación constantemente y no hay ningún cambio. Y los niveles de dióxido de carbono o de bióxido de carbono que pueden respirar son mínimos y no va a hacer ningún cambio en la salud del paciente, así que no hay razón para no utilizarla. Qué bueno. Había una sobre la prueba serológica, no sé cuál de la física como tal. ¿Por qué las estuvimos haciendo si realmente no son diagnósticas? Porque no nos puede apuntar hacia la persona que no tiene. No, la prueba de PCR es bien confiable, estamos hablando de una sensibilidad de 95%. Claro, es más cara y es más trabajosa en este momento, su resultado está entre 24 a 48 horas. Y está escaseando. Y está escaseando. Y está escaseando. Y entonces está en casa porque hay una de las compañías en Estados Unidos, por el reporte que ha vivido en Estados Unidos también, la tiene menos disponible. Así que técnicamente hacer la prueba es más difícil. La serológica la pueden tener 18 minutos. Si está negativa, está negativa. Pero no es confiable. Y si yo tuviera que invertir, sería en la PCR, 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 PCR. Para seguimiento en la comunidad, de cómo se comportó en la comunidad, estudios epidemiológicos. Entonces, ahí la serológica es la que tiene alguna función. Hay que dejar bien claro que la serológica no sirve para diagnóstico. O sea, no podemos usar una serológica para hacer un diagnóstico de COVID. Tenemos que usar la molecular, es lo cierto. Vamos a pasar a la próxima pregunta con Omar Alfonso, del periódico La Perla del Cielo. ¿Y el papel te toca? Sí. Omar Alfonso, del periódico La Perla del Cielo. Ah, es que no te oímos. Nada. Queda muy poco tiempo. Queríamos hacer dos preguntas, pero queremos primero enfocarnos, bueno, vamos a enfocarnos realmente en el tema de las secuelas. Puerto Rico se está hablando muy poco de cuáles son las secuelas de pacientes que ya han sido diagnosticados con COVID y han pasado por hospitalización e incluso por un peón intensivo. Para ver si por favor la doctora Zapata o un doctor de Sierma no puede hablar de este tema. Estoy seguro que es un factor de presunción adicional para educar al país. Bueno, lo que recomienda el CDC en cuanto a personas o niños, adultos, adolescentes que hayan tenido COVID, que hayan estado enfermos por COVID, es que tienen que tener dos pruebas negativas con 24 horas de separación. Una vez la persona tiene esas dos pruebas negativas, pues no debe haber ningún problema de ir a su trabajo, de volver a su vida como estaba, ¿verdad?, con todas las restricciones que tenemos, por supuesto. Con respecto a, dependiendo, ¿verdad?, si el paciente estuvo intensivo, cuidados intensivos, se ha reportado en la literatura, ¿verdad?, múltiples cambios a nivel del pulmón, entre ellos, ¿verdad?, cambios fibróticos o cambios parecidos a lo que es fibrosis pulmonar, ¿verdad?, son entidades que no son iguales, pero se comportan parecidos. Se ha también hablado, ¿verdad?, de un proceso de fatiga a largo plazo. Estos pacientes tienden a tener fatiga muscular, mucho cansancio, pueden presentar, ¿verdad?, un poco de intolerancia al ejercicio muy temprano para decir qué va a pasar a un año, dos años, tres años, porque realmente no lo sabemos. No tenemos esa experiencia clínica, pero, ¿verdad?, es importante decirle que a nivel de pulmón, el pulmón sufre bastante. Específicamente si hay una, ¿verdad?, una tormenta de citoquina y ese pulmón tiende a ser inflamado, la recuperación es larga, es difícil y puedes tener, ¿verdad?, uno puede terminar con alguna discapacidad pulmonar a largo plazo, que, ¿verdad?, es lamentable y se puede documentar, no importa las condiciones de base del paciente, pacientes jóvenes también se ha documentado y recientemente sabemos de una artista que murió debido a complicaciones de cambios fibróticos de pulmón a una temprana edad como a los 40 y algo de año. Así que no estamos a salvo nadie, ¿verdad? Entonces, estas secuelas se pueden ver en cualquiera de los pacientes que tengan COVID. Sí, también quería mencionar que se han visto personas agudamente enfermas por 60 días, o sea, que la enfermedad puede durar hasta 60 días, entonces vienen las secuelas como ha sido el doctor Alemán, que como te había mencionado, pues las complicaciones a largo brazo de pulmón son muy bien significativas. Hay preguntas del público, entre ellas, el uso de esteroides, antes de llegar a intensivo. ¿Tienen un dolor en la percusión, en el decarrón? Mira, ahora mismo realmente lo que se recomienda es la utilización de hexametasona, no es un tratamiento, ¿verdad?, para que un paciente se lo dé en la casa, no es un tratamiento para usarlo de profilaxis. Este tratamiento solamente se utiliza bajo posiciones específicas y usualmente cuando hay un compromiso a nivel pulmonar con una deficiencia en la oxigenación y que veamos que así hay un proceso inflamatorio a nivel de pulmón que requiere una ayuda, ¿verdad? y como dijimos, es un tratamiento que se está utilizando, que está aprobado, ¿verdad?, los estudios son pequeños, pero tenemos que confiar en lo que ha estado apareciendo, seguro, porque no tenemos data o datos sobre ello. Nos preguntan también sobre el uso de ibuprofé o los antiinflamatorios no esteridales, si usted cree que tiene un cuadro viral, no use antiinflamatorios, ¿ok?, una de las condiciones que va posiblemente a forar pronto en Puerto Rico va a ser el DENQ, por el pulso natural, por las lluvias, cuando ocurren en su momento, pudiera haber confundirse el DENQ inicialmente con otras enfermedades virales, si usted tiene fiebre y se siente mal, use acetaminopécto, ¿ok?, tiene norma, no, pero no use antiinflamatorios no esteridales y menos en los niños, ¿no?, tú, evite los antiinflamatorios en los niños, el aspirin y las aspirinas, solamente acetaminopécto. Por otro lado, ha sido un honor que ustedes nos hayan visitado al Hospital Dama, ha sido bien requisedor para nosotros. Créanme que uno también se pone a estudiar cuando hace presentaciones. Le agradecemos sus preguntas, su compartir el carácter personal. Un abrazo, Valducotávila, Bayamón, este tipo. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!